Luis Gerardo Sánchez, el chino, fue electo como diputado federal por el Distrito 01 de Guanajuato y ya le fue entregada su constancia de mayoría y emite el siguiente mensaje para todos los guanajuatenses de los municipios de Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, Victoria, Jichu, Tierra Blanca, Doctor Mora, Atarjea y Santa Catarina. Muy feliz, muy contento, un resultado que bueno pues en principio es agradecerle a toda la gente. Gracias a toda la gente de Dolores Hidalgo, de San Luis de la Paz, de Victoria, de Jichu, de Atarjea, de Santa Catarina, de Tierra Blanca, de Doctor Mora. Gracias por su confianza, quiero ser muy explícito en decirlo. Gracias porque fue un momento muy complejo, yo creo que a nivel nacional, pocos somos los que obtuvimos un resultado y una posibilidad de poder representar a un distrito. Yo quiero agradecerles en serio la confianza, no les vamos a fallar. Pronto estaremos haciendo una gira, una gira donde regresaremos a cada lugar, agradecerles, a ponernos a la orden, a trabajar en los proyectos, con cada uno de los alcaldes, con cada una de las cosas que se comprometieron. Y bueno pues estaremos haciendo lo posible porque quede bien y que bueno pues ustedes sientan en este servidor el respaldo de que el voto que nos dieron es de confianza, es de trabajo y que seguramente vamos a verles responder. Yo me siento muy contento, ya tuve mis primeros acercamientos, vengo de tener un seminario, ya referente a lo que es el tema de la diputación. Sigo en la alcaldía de San Luis de La Paz porque mucha gente me ha dicho, oye si regresaste a la alcaldía, ¿qué onda? ¿Cuándo vienes? Pues bueno estamos atendiendo a la alcaldía, es complicado de repente movernos, pero estaremos haciendo ya muy próximamente esta gira que se viene para poder ir y conocer y ver y bueno quedar en un acuerdo con toda la gente que nos dio su confianza. Asegura que velará por los intereses y necesidades de todos los habitantes del noreste, por lo que ya se tiene un proyecto de trabajo. Primero de septiembre nos integramos ahí de forma oficial, pero realmente bueno la preparación es también de mucho espacio, de mucho tiempo y estaremos ya próximamente ahí con toda la gente visitándolos. Vamos a arrancar con todo, vamos a demostrar lo que sabemos hacer que es trabajar y que la gente se sienta contenta de que la confianza que puso en este servidor está siendo correspondida. Una de las cosas primordiales que llevamos como uno de los conceptos que más estamos tratando de buscar es entender que la gente hoy por hoy lo que no quiere es este pleito constante. Sí tenemos que darle a entender a las personas lo que está mal, sí también tenemos que decir que es lo que está mal, tenemos que ser esa voz, pero creo que vamos hoy con la consignia muy clara de trabajar, de trabajar en conjunto, de llegar a acuerdos. Sabemos que somos una oposición muy disminuida, una oposición en la cual pues ni siquiera podríamos decir, yo creo que el partido en el poder está a un escaño de poder alcanzar mayoría absoluta, entonces realmente creo que va a ser difícil, pero eso no nos impide el pensar que vamos a ir a representarlos con todas las ganas, con toda la energía, a recalcar lo que está mal y también reconocer lo que está bien y también se vale aprobar lo que está bien y también se vale hablar de lo que está bien. Entonces bueno, pues seguramente estaremos ya viéndolo, hay estrategias muy claras que seguramente estaremos ahí presentándole a todas las personas próximamente. Con imágenes de Rafael Juárez para más de acá, Adrián López.